Valiendo cajeta con la memoria muscular ¿Quieren gomitas de frutas? Ah, a mí me encantan esas gomitas, men A mí me encantan esas gomitas Son de las que tienen formas así como de piña Y de naranjita y uvita Y así, y están azucaradas ¿Son de esas? Porque si son de esas Me encantan esas gomitas, eh Me fascinan, de verdad, eh ¿Nueva partida? ¿What? ¿Empezar una nueva campaña? No, no está mi partida guardada Algo anda mal aquí, eh ¿Mi perfil? No, ¿cómo? ¿Se acuerdan qué pasó en el último directo de Halo? Se me crasheó el juego a media cinemática Tus aliados ¡No! ¿Qué tal que eso dañó mi progreso? No Voy a abrirlo en PC A ver qué hay Campaña, a ver Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Señor, ¿eres tú? ¿Listos? Venga, venga, venga En la PC sí que está mi partida Lo jugamos aquí Hasta donde aguante Hasta que explote la PC ¿Jalan? ¿Quién quita? Y por arte de magia Ya se solucionó Vamos a jugar Halo Infinite Y continuarlo desde donde lo dejamos En el episodio anterior Justo en la cinemática En la que se murió Dame un segundo Debería poder tener control desde aquí Así que Tremonius ha caído Una víctima del poderío del jefe maestro No te engañes No era el mejor de los desterrados En absoluto Creo que no hemos sido presentados Yo, por supuesto Sé de ti, Spartan Tu legado El miedo que inspiras es admirable La esperanza que despiertas en tus aliados Sin precedentes Quiero que también sepas mi nombre Que conozcas mi legado ¿De qué otra forma podrías suplicarme? Yo soy Esheron Cacique de los desterrados Ya pasamos Este es mi mundo ahora Y a ti Te queda muy poco tiempo en él Ya pasamos de donde petó la última vez Ahí estamos Estamos bien Estamos bien Pasamos de donde se petó Vaya, mira este lugar Está tan Lleno de monstruos Que vienen a matarnos Ok, está bien Tranquilita, Cortanita 2 Yo me encargo Vas a tener que despejarme Un lugar para aterrizar Tú no tengas miedo Cortanita 2 Yo me voy a encargar De todos ellos Oye Ah, la bestia Aquí ya va Aquí ya se me va Un poquito más lento el juego Aquí el juego Sí, ya que se me empieza a laguear En las otras misiones No se me lagueaba Pero aquí sí que sí Aquí ya no me va Ni a 60 Ala No Tarjeta gráfica No me falles Te necesito Hoy más que nunca Te necesito Hoy más que nunca Uy Por qué me atiene una mendiga Oh, shit No, no, no Escudito, escudito, escudito 2.0 Gráficos medios Va un poquito mejor Va un poquitito mejor Tampoco es así como que la gran cosa Pero por lo menos Creo que es más jugable Vamos Eh, granadita ahí Granadita ahí Adiós Oye, esto ya es el mundo libre, ¿no? Se supone que Este juego tiene un mundo abierto Y empiezo a sospechar Que oficialmente ya estoy en el mundo libre Y es por eso que el juego ya empieza a bajar A dar esos bajones de fotogramas Porque ve Ve todo lo que tenemos por explorar Ve lo atascado que está de enemigos por todas partes Sí, esto definitivamente significa que ya Estamos en el mundo abierto Uy, cuidado Uy, cuidado Que salen por montones Sí, mira que estos compas no se No se acaban nunca Vamos a seguir avanzando así, mira Ayudándonos de estos tanquecitos ¡Ándele! ¡Uy! Uy Uy Que me mata Apenas estaba recuperando mi escudo ¡Máquina! ¡Ay, no! ¡Vete de aquí, Chief! ¡Muévele, Chief! ¡Aviéntale! Solté mi pistolita Sin querer, fue sin querer Un accidente ¡Hora! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Su máquina esa no era! No sé por qué estoy cambiando de arma No sé por qué estoy cambiando de arma Esto es lo que quiero agarrar Y no sé por qué estoy cambiando de arma cada rato ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Allá! Eso, sí se murió Se supone que tengo que llegar allá Siempre evento la granada muy abajito ¿Estos por qué van corriendo para allá? Se saben que estoy acá, ¿no? Y la cacería continúa Hasta aplastar el último cráneo humano Gracias a tus esfuerzos ¡Hora! Ok, ese que estaba hablando Quería infundirme miedo, creo, ¿eh? Creo que su intención Era infundirme miedo Pero no se le va a hacer Conmigo no funciona Aquí el que infunde miedo soy yo Soy el Chief Pues este es el lugar Y ya no tengo munición Habrá donde recargar munición Ah, aquí ¡Perfecto! ¿Y aquí qué hago o qué? Reúnete con el piloto Despeja la zona Ah, pues es que faltaba matar a ese Y ya ¿Es seguro? Lo es, no respondas eso Si me encuentras un lugar desde donde hackear Creo que puedo garantizar Que tu amigo aterrice con seguridad en esta base Mmm... Pues que no lo hice, ¿ya? Ok Tenemos que ir a la terminal Ya le tengo miedo a las terminales Siempre peta el juego cuando voy a una terminal No petes Choguitos, chat Déjame ver Los desterrados están usando una modificación del protocolo de la red de batalla del Covenant Bastante fácil de atravesar Y... Listo He eliminado esta ubicación de su sistema Estamos a salvo Zona asegurada Zona asegurada No se peta No se peta Ya llegó la nave Tierra firme De nada Primero me estaba gritando de cosas ¿Quién sabe qué? Que bien que se sienta esto Por favor dime que ya nos vamos ¿Encontró el arma que buscaba? ¿Podemos irnos? ¡Hola! ¡Ay no! ¿Cortana? ¿Pero ella? Todo esto es su culpa No es Cortana Dile Pero... Es clasificado Permiso concedido Fui creada por la doctora Katherine Halsey Para imitar la seguridad de esta instalación Para atrapar a Cortana para su eliminación Y tuve éxito Cortana ya no es una amenaza Y ahora nos ayudará a detener a los desterrados Sí, cómo no Creo que estoy contigo Ni siquiera sabía lo que era un desterrado hace una hora E incluso yo puedo ver que la suerte nos favorece Sí Sí, deberías escucharla Y que nos maten a todos Esto es fascinante ¿Estás tratando de sobrevivir? Pero... ¿A mí me programaron para morir? ¿En serio? ¿No bastaba con una persona con ganas de morir? No, solo estoy pensando en lo que se supone que... Esperen Recibo una señal de auxilio de la UNSC Ubicación La fuente está a cuatro kilómetros de aquí Ok Este es el punto de origen de la señal de auxilio Esta es nuestra ubicación actual Hasta hace unos minutos Esto era una base de operaciones avanzada de los desterrados Lo era porque ahora... Es nuestra Jefe, ¿de qué está hablando? Ahora viene la parte genial Hay más bases operativas de la UNSC Que cayeron en manos desterradas Y las puedo conquistar Bueno, patas Tienen patas Cada una está asociada a un territorio Aquí está la ubicación de la señal de la UNSC Que he estado rastreando Y aquí hay dos BOAs más ¡Órale! Márcalo Vámonos Vámonos ¿Qué? Y las puedo conquistar Puedo conquistar todos esos lugares ¡Qué genial! Me agrada, me agrada esto del mundo abierto del Halo ¡Claro que sí! Siempre pasa algo contigo Déjame en paz, por favor Ya va a empezar a gritarme otra vez ¡Chihuahuas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, le salgo el pellejo Me grita Sube a bordo y podremos irnos Hago que toque tierra Después de quién sabe cuántos Años que lleva flotando en el espacio Me grita Bueno, no, no Tampoco tanto Pero sí unos meses, ¿no? Unos mesesitos y llevaba Y ahora me va a transportar ¿A dónde? Es hermoso, ¿verdad? Sí, el tema de Halo es hermoso Trae nostalgia esa música Sí, totalmente Totalmente Tengo una pregunta Fui creada para encerrar a Cortana Pero no sé por qué ¿Qué hizo que estuviera tan mal? No le digas Era nuestro objetivo Lo entiendo Pero ¿Esto es clasificado? Porque no tengo toda la información Jefe Esto es una locura Veo desterrados por todas partes ¿Me oíste? ¿Qué información te dio la doctora Halsey Antes de tu misión? No le digas Halsey solo dice lo que necesita saber Volar un pelican directamente a territorio enemigo Nadie se dará cuenta Gran idea, gran dolor Aún no entiendo por qué tuvo que eliminarla Parece que falta algo importante ¿Adivina qué? Se dieron cuenta Todos ellos Veo una estructura de los desterrados Blindada Muy bien blindada Tendrá que esperar, supongo No sé la fase que harías ¿Qué tan cerca? Estamos desarmados y me preguntas ¿Qué tan cerca? Bájanos aquí Aquí Seguimos con ese plan Espero que funcione Porque es lo mejor que puedo hacer Es suficiente Yo me largo de aquí Mira, 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 mira El desayuno Ahora Ah, se metió a la tierra No ¿El Master Chief come? No, ni sabía Pero bueno 1, 2, 3 A ver, yo voy a bajar por aquí Por acá Por acá Tú elimina a esos monstruos Llévame a esa terminal Y verás de lo que soy capaz Espérate Tengo que guachar Cuáles son los más poderosos Mira Ese gordito de allá Es mío Ese gordito de allá es mío Ah, no, le di Ahora sí que le di El gordito de allá es mío Mira, mira, mira Soy un psicópata En serio Estoy de este lado Adiós Fue un placer Hacer negocios contigo Adiós Claro que sí No, no te atiné, men Ven, ven, ven Para acá, enano Órale ¿Queda uno? Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Quedaba Ahora ¿A qué vinimos? Soy un psicópata En este juego Terminal, no Otra terminal, no Por favor Déjame ver Sí, yo tenía razón Todo lo que necesito ahora Es tener una charla Con los protocolos De seguridad De los desterrados Y por charla Quiero decir Quitarlos de en medio Porque son tontos Y listo Ahora tenemos Una segunda VOA ¿Fuiste tú? Afirmativo ¿Y qué? ¿Pretendes Reconstruir la UNSC Pieza por pieza? Esa es su decisión Yo solo intento ser útil Y hablando de eso Cada VOA está vinculada Con la red de combate Y si hago esto Podemos averiguar Lo que los desterrados Están haciendo Por ejemplo Por allá hay algún tipo De puesto de avanzada Desterrado ¿Para qué? Indeterminado Pero está muy bien defendido Así que vale la pena Inspeccionarlo Y hacerlo estallar Debe tener cosas valiosas Y aquí hay alguien Que se describe Como un elemento Que los desterrados Valoran Bastante Una espada Su biografía es Interesante Si quieres revisarla Por ti mismo Está disponible En la base de datos También están rastreando Los transpondedores De la UNSC Sus depósitos Con equipamiento E información valiosa Ay no Parece que hay Múltiples escuadrones De la UNSC En combate Intentando sobrevivir Te necesitan Jefe O sea todavía hay gente ¿Me estás diciendo Que todavía hay gente En tierra Que sigue echándole Muchas ganas? No No, no, no Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Master Chief Tienes que hacer algo Pero primero Este lugar Que dicen que tiene Cosas bien valiosas Disque Así que vamos allá ¿Estás listo jefe? Claro que sí ¿Tú qué crees? Of course my course Seleccionar Entonces vamos a ver ¿Qué es esa señal? ¿Cómo cambio de coche? ¿O solo puedo llevarme este? No me digas Que solo puedo llevarme este La entrega de Mongos Se aproxima a su zona De aterrizaje jefe ¿Amongos? ¿Los Amongos Están aquí? No Los Amongos Ah no Mongos se llama Ok Yo dije ¿Qué onda los Amongos? A ver si no se me olvidó Cómo se conducen Estas cosas Estamos por llegar Tu cara Ahí me voy a esconder Por suerte Soy Spiderman Que bueno que soy El hombre araña ¿No? Los desterrados Los desterrados Realmente quieren proteger Sus depósitos De combustible Claramente ¿Pero qué es lo que tendrán Escondido aquí? O sea De aquí voy a salir Con recursos valiosos Muy bien Primero debes elevar Manualmente Cada depósito Mira Uy Uy No Este peligro Peligro Oh no Olvídalo Se veía muy fuerte Se veía muy muy fuerte Pero al final creo que no No lo fue tanto Oye Acabo de encontrar Otra utilidad Para el gancho El gancho sirve Para quitarles el escudo Mira 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 El gancho sirve Para quitarles El escudo De encima Esta pistola La amo Amo Esta pistola En serio Creo que se nota ¿No? Mira 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 Escudo Tenías Toma Escudo Tenías Toma Toma ¿Alguien me disparó? Y me disparó Fuerte Uy Granada No Alguien me disparó Uy Este fue Este fue Listo Muertísimo Cada combustible ¿Cada qué? Cada depósito de combustible ¿Tiene una qué? Oh Sniper ¿Qué hago? ¿Qué hago con su Ay Nanita casi me da Muerto Es que como me encanta esta pistola Es una reina Es la reina de las pistolas Francotirador Toma ¿Dónde está el francotirador? Sigue ahí arriba ¿No? Subo Adiós Adiós francotirador ¿Cómo? Me encanta lo del gancho Me encanta lo del gancho En Halo El sigilo no es una posibilidad En el Master Chief Con el Master Chief No es la especialidad Del Master Chief No, no, no Ni la mía Así que estamos bien ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Tenemos más terminales? Me dan miedo las terminales Se elevó el depósito ¿Y qué hace el depósito? Creo que ese Creo que se trata de Sí, sabía yo que se tenía que destruir Sabía yo que se tenía que destruir Ahí está Claro, claro, claro Ya está, ya está, ya está Ya, sí, sabía yo que se tenía que destruir Depositar ¿Cómo cambio de tipo de granada? Olvídenlo, ya se destruyó Depósito donde está muero de línea Creo que ya empezaron a tronar Cohetes en mi casa ¡Ay! ¡Ay! ¿Munición? Bueno, me quedaré con esta Pues ya, ¿qué más da? Yo quería cambiar de arma Porque esta no es así como que mi favorita Pero... Ah, pues aquí está, mira No No ¡No! ¡Esta! Vámonos ¿Dónde está el francotirador? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Cuidado, ¿eh? El francotirador sí me da miedo Dime que sí le di ¡Ah! ¡Qué bestia soy! ¡Soy una bestia! ¡Pero qué bestia soy! En serio, ¿eh? Beso ¡Oh! ¿Quién necesita rifle de francotirador con esto? Mira, 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 mira Mira, mira Oye, esta arma me agrada, ¿eh? Oye, esta arma ya me gustó Ya me gustó, ya me gustó Granada de plasma Esta es la que quiero Esta es justo la que quiero Toma Toma ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah! Explote, explote Algo me explotó ¿Alguien? ¿Me dispararon? ¿Me dispararon? ¿O explotó él y me hizo daño? No sé qué pasó ahí, ¿eh? No sé qué pasó ahí Yo lo único que sé Es que aquí hay más terminales de estas Que tengo que destruir Solamente sacamos esta cosa Destruir depósitos No me quiero gastar las municiones Destruye el depósito, jefe ¡Guárdame esta! No, 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 no No lances vengala, porfis Porfis no Porfis no Porfis no Porfis no ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? Eh, es un escudo Es una puerta ¿Qué le hago a eso? ¿Qué hago con eso? ¿Para que se abra? Hola Pobrecitos Les estoy dando la humillada de su vida Mira tú Uno menos Uy, 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 uy También le da miedo, eh Mira, 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 mira Me tiene miedo, me tiene miedo Me tiene miedo, me tiene miedo Se me acabó la munición Se me acabó la munición Necesito, necesito, necesito Aquí estás, claro Así te estaba buscando Munición recargada De nuevo, ahora Oye, pues si sirven las armas de plasma, eh Venga Las armas de plasma sirven ¿Dónde? Parece que los desterrados Están desguazando Y reparando vehículos aquí Ahí hay algo No, por mucho Marco Bahías de reparación Hagamos esto Ahí hay algo, mira Dime que si subo Ok Podré subir por arriba Habrá alguna especie de escotilla O algo Mira Ahí vienen Venía ¿Qué es eso? Ah, no No, 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 no Muevele, muevele Mueve, 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 mueve Si le vi No, pero no se murió Le di, pero le di a otro Que estaba ahí junto a él Creo, eh Ah, ¿qué pasó? Desapareció, ¿no? Oye, tú ¿Qué es esto? Ándele ya Ahora sí Lo descalabré No, no, no Con eso Qué reverenda descalabrada Le di, eh Ah, muérete Pero cómo aguantas, eh A ver No veo escotilla Por donde pueda entrar A la A donde está el tanque Y quiero ese tanque Yo no gasto munición de okis, eh Yo no soy de los que disparan A quemadorropa Así de Pa, 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 pa No, no, no Yo no desperdicio munición Yo Un plomito Te moriste Que bueno Bien por ti Porque si no Te iba peor Con las pistolas de plasma Puedes abrir la puerta A ver Entra y sube a la vista Arriba Dentro Ok, 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 ok A ver, a ver Aquí, adentro Ah Ok Ya Ya, 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 ya Fercha Grande, hermano Esto que le disparo Y ya está, ¿no? Oh Grande Fercha Sabotear Grande Fercha Grande Es muy probable Es muy probable Ah, mira Y también se ha dio este De paso, eh Ay, ay Tiene espada No Mamita Ayúdame Un Scorpion M808 Y en buen estado Mamita, ayúdame Si te gustan Ese tipo de cosas Ah, me gusta Oh, ahí está Se pasó de lanza, eh Y mira lo que me encontré No, prefiero esta ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Oh, shit Vámonos, vámonos Otra vez, hay otro Hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde estás, mendigo? ¿Dónde estás, mendigo? ¿A dónde se fue? ¿Por dónde se huyó? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Te contaré dos, tonto demonio! ¡Ah! ¡Ándele! ¡Con su propia arma, mijo! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Así lo hacemos de donde vengo ¡Ahora! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Escuché a otro, eh Yo escuché a otro ¿Quién es? ¡Toma! Y el tanque Epsi Pues ahí está, míralo Me lo voy a robar ahora mismo Ah, conductor Ahí está El tanque es un poquito más complicado De conducir para mí, eh Si lo hubiera sacado antes Hubiera sido una fiesta increíble, eh A ver ¿Podemos visitar otros lugares Ahora que tengo esto? Mira, podemos venir acá, eh ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Quítate! ¡Híjole! Le hicieron daño al tanque ¡Quítate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! No me la alcanzó a aplicar, eh ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo Me disparan desde por allá No sé por qué Pero me disparan desde muy, muy lejos ¡Ay, ay, ay! ¡No te caigas! 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 ¿Quién? Ese escudo lo puedo ¡No! Ya incendiaron mi tanque ¡Híjole! Mira, se me hace que mi tanque ya valió, eh Creo que la granada le hizo más daño ¡Sí! ¡Del que yo! ¡Uy! Este es rojo ¡Uy! Este es de los rojos ¡Adiós! No importa si eres rojo, amarillo, colorado Del color que seas ¿Está bien? ¡Mira! Ese men salió corriendo ¡Es que se le cae encima! Este compa ¿De dónde salió? ¿Y tú? ¿Y ese? ¿De dónde salió? No entiendo, eh Pero ¡Sí! Salió como Rambo Salió como un Rambo cualquiera Dando maromas Y la fregada Para... ¡Ay! Mira, se subió conmigo Ok, bien, 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 bien Ya tengo un compañero Agárrate bien, muchacho Porque yo conduzco Como mi abuela Hola, señores Ya llegó por quien lloraban Mi nombre es Chief Master Chief ¡Oh! ¡Ay! Joder, maíz Comper Creo que ya mataron a mi compa ¡No! ¡No! ¡Alfredo! ¡No! Ya valió Se torcieron a Alfredo, banda ¡Ay! ¡No! No voy a permitir que un minion me mate ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Por poco me la juega, ¿eh? Por poco me la juega Pero no, Alfredo Le cayó encima ¡Alfredo! ¡Ay, no! ¡Ay, te quiero hacer, Alfredo! No, ya no la contó Pobrecito Era su primera misión Y valió que X todo No me lo puedo creer ¡Mano de higo, no bien! ¡Ellos! Ve, el gancho es extremadamente útil, ¿eh? Aquí hay uno Adiós Vamos a ver si llegamos hasta allá Parece que sí ¡Hola! Ya les llegó la fiesta No, no me mate, señor No, no me mata ¡No me mate! ¡Ándele! Ya ve, le dije que no me mata ¡No me mate! ¡Necesito mi armadura! Ahí está su armadura Uy Uy, uy, uy Me amenazan Me amenazan Uy, ¿quién es ese? ¡Ay, ay! Dos francotiradores Ahora sí Aquí estamos Muerto Un francotirador menos ¿Te molesta si me llevo tu rifle? ¿Dónde está el otro francotirador? Ahí está Ya lo vi Ahí está No le molesta si me llevo su rifle, señor Es que me gustan los rifles de francotirador No me lo va a creer usted Pero yo en mis tiempos También era francotirador Ya ve No vamos a entrar en la torre Mientras el bloqueo esté activo Ahora Ahora yo soy el francotirador ¿Quién es el francotirador ahora, eh? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Oh, oh ¿Recargar? ¿Recargar? Ya no tiene munición ¡No! ¿Dónde está mi pistola? Me la llevo Ya Vamos ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡Ah, mira! Pues no, no venía eso, la verdad Pero Qué bueno que los vi Vamos Adiós Adiós Otro menos Híjole, híjole Oh, oh ¡Uy! Me quedé a nada, eh Tengo que llegar hasta dónde ¿Hasta dónde? Recargando munición Adiós Me voy a llevar esto Y luego voy a aventar esto Y luego voy a agarrar esto Y voy a aventarlo ahí Y a ese le voy a dar un plomo en la cabeza A ese también Adiós Uy Granada Granada No dejes morir a tu gente Oh, shit Me hago bolita Me hago bolita Ya está ¡Hola! Este es el lugar Aquí es donde tenemos que llegar En la parte de arriba Hay un ¡Uy! 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 Guarda mesa Llegamos aquí Terminal Estamos hechos Estamos hechos El protocolo de bloqueo Debería ser fácil de revertir Déjame ver Tres Dos Uno F por Alfredo ¿Qué pasa? Este Este lugar es un centro de interrogación Dirigido por nuestro amigo Elite de allí Chaclock Su reputación No es Nada buena Centro de interrogación ¿Te torturaron, brother? ¿Te torturaron? Dime la verdad Si te torturaron Si se trataron mal Dime Y yo me encargo ¡Dime! ¡Habla! ¡Ten valor! Su cara lo refleja todo Fue torturado Hasta el cansancio Este lugar opera Como un centro de detención Los prisioneros Son jodidos Canalizados Con chavos Y enviados a un lugar Que llaman La casa del juicio Lo cual Suena bastante ominoso Al estilo de los desterrados ¿Y esto? A ver Esto también debe tener Una de esta fuente de energía Como la que me dije Aquí está Granadas Me vienen bien Me vienen bien Aviento granada Cambio de granada Puedo subir por acá Recupero mi granada Que aventé Vamos para acá No estoy atapado Me patearé al trasero O algo por el estilo Sí 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 muchacho Lo siento Lo siento muchacho Así son las cosas Los diálogos Los diálogos En el momento correcto Los diálogos Sincronizados A la perfección Vámonos 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 de aquí Mi error fue Volverme a meter Mi error ahí Fue volverme a meter Ay mamitas Anda Ayúdame 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 Ándele Ándele Ay estos berserkers ¿Qué le pasa? Sáltale Sáltale Halo Sáltale Halo Tú puedes Halo Échale Halo Venga Mira Estando a distancia Estando a la distancia Correcta Nada 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 Halo Que no le lleguen No le llegan al Halo No le lleguen Uy 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 No le llegan al Halo No le llegan al Halo ¿Por qué estamos perdiendo? Asómate Asómate papi Encuentro una forma De activar el ascensor De gravedad Por lo menos me desquité Por lo menos Quede claro Que me desquité De ellos Por haberme Hecho bolita ¿Quién dijo eso? Ay no 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 Ay Ándele 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 ¿Onta? 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 Este no es Este no es Ándele En el aire Jefe Otra armadura de Spartan Y la fuente de la señal de auxilio Guau Es muy tarde Guau Se lo torcieron Investigar Un sensor de amenazas desplegable Puede identificar y resaltar a cualquier objetivo en el rango Mejora de armadura Puede ser útil ¿Con esto puedo mejorar la armadura? ¿En serio? Esta armadura pertenecía a un Spartan llamado Hudson Griffin Los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando su armadura fue retirada Por la fuerza Es una probabilidad remota pero aún podría estar vivo Puede ser ¿No sería Alfredo? No, dijo que se llamaba Hudson Griffin ¿Verdad? No, sí, sí Alfredo no es Eso lo pongo aquí, mira Puedo elegir Ya sea mi gancho No es momento de estar chequeando esas cosas La vi cerca Ok, aquí no hay nadie Aquí tampoco Ahí sí Dele a los dos Es lo que se esperaría de un elite Que se especializa en tortura Torturador Me las vas a pagar, mendigo Por haber torturado a Alfredi Top 10 cosas que los humanos nunca debieron ver Dele Está muerto, ¿no? ¡No está muerto! ¡No está muerto! Ahora sí ¡Tú, la papá, papá, papi! ¡Tú, la papá, papá, papá! ¡Anda bien prendido ese men! ¡Vámonos! Voy a llevar esto Con que no salga uno invisible Porque como salga uno invisible ¿Me le tienes esto? ¡Gracias! Es que aquí tengo más El pequeñín hizo lo mejor que pudo El pequeñín hizo lo mejor que pudo Dice Es el Spartan Griffin Sigue vivo ¿Dónde? 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 Necesitamos sacarlo de ahí Ah, ahí está ¿Dónde está Chuck Lock? Desconocido Eh, y esto se abre Bienvenido a tu torre, jefe maestro Jefe Jefe Es aquí donde serás quebrantado Es donde entregarás tus secretos Tiene espadita Yo nada más les voy a decir Que tiene espadita ¡Dónde le! Las colegas se replegaron Podría venir de cualquier parte ¿No que no? ¡Uy! Estás invisible Pero te veo, te veo Uf, voy a tener que recurrir a la época Quiera o no Voy a venir por acá ¡Dale! Su sensor de amenazas puede ayudarte a localizar a Chuck Lock ¡Uy! ¡Ay! ¡Dale! ¡Sí! ¡Suplicarás por la muerte antes de que acabe contigo! ¡Híjole! No lo alcanzo a traer ese Este sí ¡Venga! ¡Venga yo! ¡Venga! 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 ¡Hora! ¡Hora! Tenemos que sacarlo de esa máquina ¡No! ¡Hora! 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 Espérame, compa Allá voy ¡Hora! Al rincón donde se merece estar Váyase al rincón ¡Ay, mero! Ya, yo creo que ahí ya está, eh Yo creo que ahí ya está cómodo El fulano ¡Oh! ¡No, no, no, no! Se quiso meter con el Master Chief ¡Ya! ¡Sálvalo, Epsilon! Espérate, espérate Hay cosas, hay prioridades Municiones ¿Qué es esto? ¿Y esta arma? ¡Ah, claro! Ya conozco esta arma Mira, podía haber venido por esta arma Y hubiera sido pan comido Pero bueno De todos modos Realmente me las arreglé, ¿no? Gracias por Gracias por los GG's Mi gente bonita Muchísimas gracias Por todos esos GG's Que se están aventando Saluden a YouTube Saluden a YouTube Gente que están saliendo ahí Tiene armadura de oro Se le va a dañar rápido Sí, se le acaba rápido Todo el mundo sabe Que las armaduras de oro Se acaban No sirven para nada Por eso las dropean Los esqueletos Ya, ya vamos a salvar Al pobre fulano Que lo escucho gritando aquí De dolor y agonía A ver A ver A ver, aquí ¿Salvado? ¿Salvadito? ¿Apaga esta cosa? Trabajando en ello Bien Prepárate Voy a liberarlo Ah, si le dieron con... ¿Estás vivo? ¿Se ensañaron con él? Ah, no Jefe, a no seguir los desterrados Traté de detenerlos Traté Tranquilo Ahora estás a salvo Los desterrados Tienen algo que llaman El conservatorio Es todo lo que sé Me recogieron al norte de aquí En el sitio de excavación No puedo detenerlos Pero tú puedes Tienes que hacerlo Dalo por hecho Eso es bueno Muy bien Los Spartan ¿Acaso...? ¿Acaso...? No Jefe Grandulón Tu rastreador no se mueve ¡Ay, vamos! ¡Dame lo que sea! Jefe Yo... Responde Por favor ¿Encontraste el origen de la señal? Lo que sea que haya ahí abajo Tiene que venir O quedarse ahí ¿Puedes oírme? Hay un sitio de excavación En el anillo Este conservatorio Debe ser una especie De instalación Forerunner ¿Qué cree que estén buscando? Hora de irnos Se nos peló El pan a Rabbit ¿Qué tristeza tan grande Con el pan a Rabbit? Ahora ¿Para dónde vamos? Chihuahuas Siempre es triste Cuando se nos muere un pana Listo ¿Y saben qué? Creo que fue misión cumplida No se nos murió el juego Pudimos estar jugando Tranquilamente Halo Infinite Sin que se nos estuviera Muriendo el juego Esto terminará Tu sesión de juego Volverás al menú principal Sí, por favor Gracias Sí, por favor Gracias No hubo problema No se crashó Activamos un montón De interruptores Pasamos un montón De cinemáticas Y en ninguna Se trabó No se petó la PC De cinemáticas